En Sin Subtítulos, también hay lugar para la producción en serie. Con Martín Ligori, repasamos las ficciones destacadas de la semana. Bien, y me gusta mucho el separador, casi como que después de un año lo escuché, pero bueno, armamos la artística y nos prendimos eso armándola y ahora la estamos dilucidando un poco. Martín Ligori, buenas noches por segunda vez. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo fue su semana? Y una semana complicada, como de costumbre. Nunca dice relajado, en un momento vi unas pelis, no, no. Siempre estás... Es emocional, ¿no? Sí, es emocional. Televisivamente esta semana arrancó intensa porque fueron los Emmy. Bien. Que Breaking Bad parece que fue el gran ganador. Breaking Bad terminó hace casi dos años. ¿Cómo se sigue llevando premios? Pero el Emmy pasado, ¿no? El Emmy pasado también se llevó todos los premios. Sí, todavía quedaba por estrenar media temporada, media quinta temporada. O sea, había... La quinta temporada se estrenó en dos tandas de capítulos. No, 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 no. Se ha estrenado solo una de esas dos tandas. Bien, no entendés. Y bueno, la serie terminó el año pasado y todo lo que se estrenó desde octubre del año anterior hasta octubre de este año, calificaba. Sí. Entonces... Que ganaron los actores, ¿no? Ganaron todos a Aaron Paul. Sí, ganaron Paul. Wilson Cranston. Ryan Cranston. Que Viggo Chila, quiero decirle Viggo Chila, y se me muere al toque. Yo dije, lo pusieron por Breaking Bad. ¿Se contaste el final? Se hizo como... No, no, al principio está contando. Mesa, ¿no? A los cinco minutos se muere. A los cinco minutos de película se le muere la Germu. Es casi un cameo. Claro, se le muere la Germu y al toque se muere el... Se levanta y le agarra un bondi. Claro, como le pasó de todo. Bueno, continúe. Ganaron en los premios Emmy. Claro, y bueno, la verdad que... Brian Cranston nos dio uno de los mejores momentos en la televisión. Ah, se apretó a... A Emily. ¿Qué fue? A Emily se apretó. Sí, sí, sacadito. Pero estaba pactado, esto usted qué sabe. Yo creo que sí. Elaine, perdón, quiero decir. Elaine. Disculpe. Yo creo que sí, porque bueno, primero, cuando subieron ellos dos juntos, subió Brian Cranston y... Elaine. Ahí fue el nombre, Elaine. Subieron juntos a presentar un premio. Sí. Y había como pautado un paso de comedia en donde... Él se hacía... El enamorado. Claro, así como que... Se hacía como que estaba feliz por el reencuentro con ella. Sí. Y ella como que se había olvidado completamente de él. ¿De quién era? Recordamos que en Seinfeld él era el dentista. Sí. Y en algún momento fue pareja Elaine. Sí, sí, sí. Bueno, es como que hablaron de eso y es como que se hacía la desentendida ella. Sí. Y él remata la escena diciéndole, pero si hasta nos besamos. Claro. Y si... Unos minutos después... Sí. Cuando ella... Cuando ella gana... Qué tal, cómo te va. Finísimo. Cuando ella gana, mejor actriz por la serie VIP, que es la serie que protagoniza hace tres años en HBO. Marihuana, ¿no? Está yendo hacia el escenario. Brian Cranston le interrumpe por el camino. La agarra y le da flor de apretada, flor de beso. Sí, mal. Y que para mí ese fue uno de los momentos de la noche. ¿Ha sido este Emmy más divertido que otras versiones? Más o menos. A mí me gustó mucho más el del año pasado. ¿Y qué? Para Breaking Bad, ¿y quién fue otro de los ganadores? Así fue, Orange is the New Black, House of Cards. Orange is the New Black tuvo muchos premios técnicos y muchos premios de los, como que dices, de las artes. Tipo vestuarista, maquillaje, esa ronda. Claro, pero en esta entrega muchos no figuraron. ¿Y House of Cards? ¿De Walking Dead ganó algo? ¿De Walking Dead ganó algo? Y ese tipo de series, por lo general, las tienen como delegadas de los... ¿Cómo? Es como que la ciencia ficción todavía no termina de entrar del todo en la semi, no la toman como algo serio. Bien. La que, bueno, además de Breaking Bad, otra que arrasó con bastantes premios fue Fargo. Fargo, es verdad. Sí. Rico. Bueno, Sherlock. Ah, Sherlock, es verdad. Que ganó mejor guión, ¿no? Ganó mejor guión. Pero no entiendo, a ver, ¿Emmy es de la televisión en general? Porque Sherlock es una... Es de la televisión americana. Lo que pasa es que Sherlock, si bien es una producción de la BBC... Sí, que es británico. Que es británico. Nada más británico. Está hecho en coproducción con un programa que se llama Masterpiece de la televisión pública estadounidense. Mire que... Estos datos que nos tira Martín igual. Parecía la televisión pública nuestra que hace, la BBC... Sí, sí, también, con producción. Con producciones así, bueno. No, igual... Somos los que estamos. Claro, la televisión pública acá tiene algunas con otra coproducción con TVE. Es cierto. Así que... Ah, con la TVE española, ¿no? Claro, con televisión española, entonces es más o menos un equivalente. Dijo el guionista de ayer, lo dijo, que la próxima temporada va a ser la más zarpada, leí por ahí. Está diciendo que hizo llorar al cast cuando estaban haciendo la lectura. Es bueno, le llenó el guión, se... Se emocionaron hasta las lágrimas. Bueno. Que no son personajes que se... Bueno, sobre todo Sherlock, ¿no? No son personajes muy emotivos. Pero, entonces... ¿Y House of Cargan o algo? No recuerdo ahora, me fijo en la lista, sí. No, bueno, le preguntábamos. Pero House of Cargan, recordemos que no es televisión convencional, sino que solo se emite por la señal... Bueno, ahora es lo mismo. Pero se bromeó bastante sobre eso a lo largo de la noche en los monólogos que fue haciendo... ¿Cómo fue el nombre? Se nos pone nervioso. Sí. ¿Cómo? Se nos pone nervioso. Sí, un poco. Está medio dormilón, lo veo. No, bueno. Está ahí... Bueno, eh... Seth Meier, que fue el conductor este año, hizo muchas bromas acerca de eso. Como que ya la televisión abierta da vergüenza. Sí. La gente se volcó al cable y la mayoría también al streaming. Sí. Que entre el cable premium HBO y el streaming se llevaron la mayoría de los premios. Sí. Igual la televisión norteamericana sigue siendo muy fuerte porque siguen produciendo muy buenas series. No es que... Sí, sí. No es que está en decadencia como tal vez pasa. Lo que pasa acá es que hay poco rating. Que cada vez la televisión de aire tiene menos rating. Está muy fragmentado. Claro. O sea, cada vez tiene más cosas con lo que competir, tanto dentro de la tele como fuera. Claro, totalmente. Bueno, alguna pastilla más aparte de los premios. Pero ¿y cómo le fue a Game of Thrones? Ah, cierto, su serie favorita. A Game of Thrones tampoco figuró demasiado. No figuró, no le fue bien. Acá él dijo que las series de ciencia ficción... La fantasía, la fantasía, eso todavía no está muy bien vista. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Bueno, alguna pastilla interesante. Vi ya que Warner Channel está anunciando, por ejemplo, series como Gotham. Gotham, sí. Gotham o Ciudad Gótica en Gozo, que no es el nombre de Jorge Rial. Sino que es la nueva serie que va a estar en Warner Channel y que ya se viene en octubre en las nuevas temporadas. Se viene de Walking Dead. ¿Cuándo viene Warlock Empire? Quiero saberlo ya. ¿Sabe usted? Warlock Empire no termina ya. No, no. Queda una última temporada. La quinta temporada en septiembre. Pero si no lo sabe quiere decir que no, que se cancela, eh. ¿Y cuándo viene la nueva temporada de Game of Thrones? ¿Cuándo viene la temporada de House of Cards? Quiero saberlo todo. No, absolutamente todo. Creo que Game of Thrones en abril. Game of Thrones, sí, abril. En abril, un saludo entonces. Es que Game of Thrones lleva mucho presupuesto. Y House of Cards probablemente se estrene también para esas fechas. Todavía no está confirmada la fecha. La cosa es que ellos están como, House of Cards está como fuera del circuito de la televisión. Claro, pero usted dijo que había tenido un problema con un edificio de la ONU, ¿no? Sí, en su momento había tenido retrasos. O sea, que ya están grabando. Estaban grabando ya hace unos cuantos meses. ¿Cuándo viene el AID? Me gusta la palabra AIDING en inglés, ¿viste? Es como poner al aire y lo hacen como un verbo, AIDING. Sí. No se sabe, House of Cards. No se sabe. A ver, las meses anteriores por lo general estrenaron en enero. Yo creo que enero ahora lo tenemos muy encima y no creo que se llegue a estrenar para esa fecha. Y tenemos series como Gotham, como Flash, que se vienen en octubre, Arrow, Arrow, The New Temporada. Se vienen nuevas temporadas de... Inglés hermoso. Se vienen nuevas temporadas de la... ¿cómo se llama esta? Bueno, en fin, nueva sitcom y vi algo que le quiero decir, Undateable. Viva un theory, viva un theory, iba a decir. Y se viene Undateable también, me gustó mucho, le agradezco por la recomendación. Bueno, ¿alguna pastilla más que tengamos ahí? A ver, una más. Sí, sí, diga tranquilo. Vuelve una serie de los 90 que acá a mucha gente le gustaba. James Bond Jr. Eso sería lo interesante. Martillo Hammer, duplica. Martillo y Hammer. Full House, la que conocimos como 3x3. No, me vuelvo a los 3x3. Ah, 3x3. Exacto. Es una serie que le gusta mucho a los nostálgicos. ¿Dónde la daban? En Canal 13. No, Warner la daba. La daba Warner. ¿Seguro no era Nickelodeon uno así? Discovery Kids. Discovery Kids la pasaba. No, Discovery Kids no. Nickelodeon la daba en Nick and Night hace unos años. Era Full House y después Step by Step. Lo que hacía... Y después el rey del rap. El príncipe del rap. Con Will Smith. Con Will Smith. Porque era un principado, no era un reinado. Un amigo a Javier Belén le mandamos un saludo que era fanático de Full House. Que si no veías Full House... ¿En serio? Sí, no existías. ¿Querés? Quiero seguir golpeando. Golpeando la mesa. Te sigo golpeando. Pero aparte te alejás del micrófono. Bueno, aparentemente como consecuencia de lo que yo les comentaba la vez pasada de esta revival que hizo Disney de la serie de Boyz Meets World. Sí. Que no conoce nadie. Y con el éxito que tuvo. Sí, no. La parecida le daban más o menos a la misma fecha y en la misma época y todo. No la conocemos nosotros y no la conocemos. Bueno. Pero bueno, aparentemente según el éxito que tuvo esa serie, Bob Saget, que era el protagonista principal de Full House, él mismo se puso en campaña y empezó a llamar a la gente del casting y empezó a hablar con los productores y todo y está Armando Rivagall. No tienen canal todavía, pero el proyecto... Pero va a volver con las hermanas gemelas, pero ya están hechas mierdas. Todavía no. Si te callan en la droga, ¿no? No, por muchas drogas. El típico caso de que de chicos te va bien en Hollywood y de grande. Salió una foto, no sé si vio, del Colorado de Harry Potter. Sí. No es la ver mam. Es otro. Pero dicen que salga con ojeras. Para mí, es que uno cuando actúa en el teatro lo maquilla en los ojos. Sí. Luego capaz se le corre y le queda con ojera, pero no es que está. Ojeroso. No, no. Es mi opinión. Para mí se la tomó todo de igual. Eso es muy factible. Ahora bien, el otro es maquillaje, no son ojeras. Exactamente. Bueno, así que vuelve Full House. Estamos felices porque somos melancólicos de los 90. Bueno, y ya que estamos con los 90... Bueno. Bueno, amigo obvio. Bueno, amigo obvio. No, vuelve Menem. Vuelve Menem. No es algo que vuelva. Verano del 98. Se toca la teta, Lira. No es algo que vuelva esta vez, pero... Fox anunció que va a ser una comedia basada en la vida de Rivers Cuomo, que es el cantante de la banda Wizard. Sí, 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 lo escuché. Y su paso por la universidad. O sea... ¿Qué dice? Este muchacho, este muchacho, Rivers Cuomo, en pleno éxito de su banda en los 90, decidió dejar todo, dejar su carrera musical y sus millones para ir a hacer la facultad. Capo. Y eso, sí, y eso aparentemente trajo un montón de problemas con la banda y todo. El chabón terminó, se recibió, siguió con la banda como siempre, siguen de gira. Actualmente la banda sigue sonando, sigue de gira. Pero, bueno, esos años, digamos, del medio donde estuvo haciendo la facultad, inspiraron esta sitcom que va a estrenar el año que viene Fox. Bueno, que agarra cualquier cosa y hace el serie, ¿no? Claro, sí. Como que nosotros yendo al baño y lo hace en sitcom, por ahí. No es mala, ¿eh? Puedo al par. Escuchame, ¿es cierto que viene en Kino Reeves a la pantalla chica? ¿Tú fuiste algo de eso? No, la verdad todavía no estoy al tanto. Fíjate que sabe más que vos en eso, ¿eh? Estoy a full, ¿eh? Últimamente me puse... ¿Sabes qué? La historia que contó Martín, de este chico que deja la banda y se va a seguir la facultad, es nuestra misma historia. Sí. A mí me dejó la banda, pero sí. Dejamos el éxito y nos fuimos a la facultad. Bueno, el éxito. El cuaderno éxito. Y con este éxito nos vamos a la pausa o a la canción. No, porque... Ah, perdón. En la cabina están medio como en un festín, fíjense. Están tirando chistes, están comiendo unos saladitos, ¿no es cierto? Sí, sí. Si querés producir otro programa y no hay problema. El amor es más fuerte, Natalia, a ver. Sí, muéstrame. Sin subtítulos, tercera temporada, en Etapa de Desarrollo.